Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a cuatro personas, entre ellas una mujer, las cuales resguardaban un sembradío de marihuana, en la Alcaldía Milpa Alta. La captura se realizó tras un recorrido de los uniformados y personal de la demarcación por la calle Prolongación Guadalupe Victoria, en el barrio Tula del pueblo San Pedro a Tocpán. De acuerdo con las autoridades, los policías al pasar por el terreno de 10 por 10 metros, se percataron de las plantas, por lo cual se detuvieron a inspeccionar. Al revisar el lugar, encontraron a los responsables de entre 23 y 54 años de edad, los cuales fueron arrestados. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Coordinación Territorial 1001, en donde se inició una carpeta de investigación por delitos contra la salud.